La actriz Natalie Portman sorprendió y en la alfombra roja de Venecia con un traje de lentejuelas en tono dorado, en un guiño al personaje que interpreta en Vox Lux, la cinta firmada por Brady Corbett. Que se estrenó hoy en La Mostra y compite por el León de Oro. Portman, quien en Vox Lux se mete en la piel de una estrella del pop que en su infancia fue víctima de la violencia, desfiló por la alfombra roja que la llevaba hasta el Palacio del Cine del Vido de Venecia firmando autógrafos a sus seguidores. El traje de lentejuelas que lució la actriz tenía un amplísimo escote, hasta la cintura, con los bordes plateados. Manga larga y hombre a las ochenteras, que Portman remató con un cinturón negro. Un look muy diferente al que ofreció esta mañana en Venecia durante la rueda de prensa, en la que compareció con un sencillo y elegante vestido capa mini faldero. En Vox Lux Portman comparte reparto, entre otras, con Steak y Martin, que llegó a la alfombra roja con un mono de lentejuelas plateado, y con la joven Raffae Cassidy, que lucía un vestido palabra de honor en tono azul bebé, bordado con pequeñas perlas blancas. El director de la cinta Brady Corbett echó mano de clasicismo para recorrer la alfombra roja y se decantó por traje y corbata negra, el mismo color elegido por el cantante italiano Albano, uno de los famosos que acudió al estreno y que completó su imagen con un sombrero tipo Panamá. F